Moviendo la cadera Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing Y baila, swing Y goza, swing Que lindo, swing Y tiene, swing Y baila, swing Y goza, swing Que lindo, swing Rafa Pero que swing Y no me la doy Manito Rosario Y tiene, swing Y baila, swing Que lindo, swing Y goza, swing Y tiene, swing Y baila, swing Y goza, swing Con mucho, swing Mundo la cadera 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 A la derecha Mundo la cadera La cadera mueve negra del swing Porque con mi bate yo te hago un swing Dando y papo junto a los rosayos Que vienen por el escenario La cintura mueve de arriba a abajo Y por eso dale, dale pa' abajo Me cava con todo si subía rico Por eso le dicen doña de Y baila Y goza Que lindo Y tiene Y baila Y goza Con mucho Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha A la derecha Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda A la derecha ¡Todo el mundo! Swing, swing, swing ¡Ahí! ¡Bomba! ¡Rosario!